La técnica más neolítica de las siete islas posiblemente sea la isla de Tenerife, es la más antigua. Se parece mucho a técnicas, digamos, norteafricanas, desde el RIF, de la zona del norte de África. Estoy haciendo un gánigo, posiblemente porque el gánigo es la vacía más emblemática de Tenerife. A partir de un bollo, hacemos una base y le vamos añadiendo churros hasta levantar el gánigo. Un churro es el añadido que estoy haciendo para ir haciendo crecer la vasija. Intentamos mantener la misma técnica. Volvemos a utilizar herramientas, digamos, que podrían bien ser de lo que se trabajaba hace cinco siglos o seis. Y lo vamos elaborando totalmente a mano y con las mismas herramientas y con las mismas técnicas y con la misma materia prima, que es lo más importante. Las herramientas son conchas de lapa, una piedra lisa, una piedra un poquito más rasposa, son punzones y trozos de madera o de caña. Por ejemplo, si quiero hacer un agujero, pues lo hago con un punzón que está hecho de un hueso de cabra. Y con un trozo de madera o de caña o tipo de espátula, vamos ahora uniendo el churro por fuera. Nosotros, por ejemplo, hemos mantenido esta forma de trabajar precisamente por eso, porque cada pueblo tiene la suya. Y estas, al ser tan antiguas, luchamos porque no se pierdan. Entonces, donde quiera que nos dan la oportunidad de transmitirla a los chicos jóvenes, en los colegios, en cualquier sitio donde nos dan la oportunidad, siempre intentamos transmitir esto porque es un poco nuestra identidad. Si la mar fuera camino, yo fuera caminante.